¿Qué dices? Ahora tú me hablas nuevamente Levanta bien la frente Yo también te voy a hablar Disculpa si soy un imprudente Delante de la gente Atreverme a preguntar ¿Quién fue el que te hizo ese daño? Que no quise hacerte cuando eras mi amor Y que marchó con su orgullo Ese orgullo dijo de tener honor Y se marchó cual cobarde Que destruye flores No siente dolor Aunque tan triste te canto que Es la canción que se canta la hebra Cual fuera mi novia y que ya no lo es Y que revives los momentos tiernos Y aunque ya pasaron Tienes la libertad Dime por qué Dime por qué Si lo que hubo entre nosotros dos Hacía un cariño de un gran amor ¿Entonces por qué es la pena? ¿Entonces por qué es la pena? Ay, hombre Compadre Vicente Rujano Espéreme, Villa Cecilia ¡Vamos, Ramoncito! Orlando, Iguarán ¡Salúdame a Isabela! Y en Medellín El querido cirujano Herman Daza Banjarres ¡Ay, hombre! ¡Wow! Recuerda que mi vida arrastraste Con mi nombre limpiaste Sucia determinación Tú fuiste la novia del inocente Que al amar y respetarte Recompensas recibió Yo hice todo lo que pude Por quererte verte Pero fracasé Y ahora regresas de nuevo Pero no es lo mismo Son cosas de ayer No entiendo por qué A uno la vida Le ofrece las cosas Cuando ya pa' qué Y nuevamente lo siento Me despreciaste Estando yo contigo Pregunto el motivo De tanta crueldad Tú sembraste la madre en mi camino Y ahora es el destino Pa' tu dignidad Oye, mujer Oye, mujer No es que yo diga que eres sin valor Eres la misma y tal vez mejor Pero es que ya yo no quiero Sinceramente no puedo El primero fue primero Y de segundo no quiero Es que no quiero Es que no quiero y no quiero El primero fue primero Si es que no quiero y no quiero Es que no quiero y no quiero El primero fue primero Y de segundo no quiero Si es que no quiero y no quiero Prefiero ser de sincero ¡Una bulla!